El sextito Do Remi es uno de los grupos vocales e instrumentales de mayor desarrollo en los últimos años. A maipuenses tenemos el orgullo de que su vocalista sea Sergio Echever, radicado desde hace años en La Plata. Do Remi se caracteriza por su excelencia, su presencia escénica y un repertorio cuidado que atrapa, emociona y conmueve a distintas generaciones. En la apertura del ciclo Maipú en Concierto 2014, estuvieron nuevamente en la ciudad y conversamos con Sergio. Bueno, Do Remi nace a principio de 2000, más o menos. En realidad, Sergio me llama a mí para que lo acompañe en unas peñas del coro de Procanto, donde él cantaba. Y bueno, me aprendí los temas, qué sé yo. Bueno, el Sergio me conocía ya de chiquito. Así que, no, bueno, que jugabas a la bolita con Jesús. Pero, nada, en esa semana antes de presentarnos lo conocemos a Mauri, que en ese momento tenía rastas, hoy ya no. Y nada, lo armamos en formato trío y ahí empieza el formato trío. Y después, bueno, con el corredor de los años nos volvimos a juntar hace poco, hace dos años más o menos. Y ya metimos a Geri, a mi hermano Gerardo, a Gastón en Teclados y a Nico hoy, que hoy está debutando como bajista. Estamos en formación sexteto y la idea es ampliarlo a más. Antes estábamos bastante más metidos en lo que era Baglietto y la Trova Rosarina y ahora por ahí incursionamos un poco en Cerugirán también. Más que nada, música popular. Sin llegar al rock, pero dentro de la música popular, digamos, perteneciente a la vertiente esa del rock nacional. Y nosotros, la verdad, esperamos, siempre que vinimos tuvimos buena recepción. Y siendo que va a ser un festival que es el festival más importante de música, digamos, de lo que es a lo largo del año, como nos decía Fabián, esperamos también una buena recepción de la gente. La verdad, el teatro es impresionante. De fondo se ve, va a ser difícil llenarlo, pero bueno, tenemos muy buenas expectativas con respecto a cómo lo recibe el público. La verdad que venimos bien, acabamos de llegar, estamos muy contentos. Siempre, siempre en realidad está bueno venir acá. Siempre está bueno, nos reciben como en casa. Mauri es Mauricio Gismondi, el Mauri. Es cajón, percusión, las tumbadoras, los bongos, accesorios y coros. Y cuando se anima a veces canta. Yo en La Plata, antes cantaba. Yo igual le hice poner un micrófono ahora para que cante. Después está Nico Parisi en el bajo y en la manija de armonías. Lo tuvimos que frenar un poco porque es un poco manija que quiere hacer todo. Así quiere hacer todo. Bueno, estoy yo que toco la guitarra y canto y hago los comentarios estúpidos. Sergio, obviamente, el hijo pródigo de Maipú en la voz y nada más, ¿no? Porque no quiere tocar más nada. Gastón en los coros y el piano. Y Gerardo, que es el más multifacético, que es guitarra, flauta y coros. No, principalmente a las autoridades municipales de Maipú. A todo lo que es cultura, Fabián Maya, Amalia, que siempre cuentan con nosotros. Bueno, a ustedes que siempre vienen y nos reciben como en casa y nos atienden siempre fenomenalmente. ¡Gracias! ¡Gracias!